Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy quiero dejar claros cuatro conceptos relacionados con los fenómenos semánticos. En primer lugar vamos a hablar de sinonimia. Por sinonimia, como todos sabemos, entendemos la relación significativa existente entre una serie de palabras que comparten significado, es decir, tienen el mismo significado igual o parecido. Gélido, helado y congelado son ejemplos de sinonimia. Pasaremos a hablar de antonimia, palabras que presentan significados contrarios o contrapuestos. En este caso podemos distinguir tres tipos de antónimos. Los graduales admiten graduación, es el caso de frío o caliente. Entre frío y caliente existe un término medio como es templado. Los complementarios son aquellos en los que un término excluye la presencia del otro. Hombre, mujer y por último los recíprocos. Un término implica la existencia de otro. Es el caso de comprar y vender. Yo compro si hay un vendedor, y alguien vende si hay un comprador. Pasamos por último a hablar de homonimia. Palabras homónimas son aquellas que presentan idéntica forma pero significados y orígenes distintos. Dentro de los homónimos distinguimos homógrafos y homófobos. Los homógrafos son palabras que presentan la misma escritura y significados distintos. Es el caso, por ejemplo, de la palabra bote. Bote es barco pequeño pero también exacto. Debemos saber también que toda palabra que sea homógrafa es también polisémica. Las palabras polisémicas recordamos que son aquellas que tienen distintos significados, varios significados. Bote, por tanto, es homógrafa y también es polisémica. Y por último, debemos hablar de las palabras homófonas. Palabras homófonas se pronuncian igual pero significan cosas distintas. Es el caso de vaca con b y vaca con v. La grafía en este caso hace que vaca con v sea la parte superior de un coche donde se coloca el equipaje y vaca con v es un animal mamífero, la hembra del toro. Y ahora, para ver si ha quedado claro, os proponemos el siguiente ejercicio. Buscad en el diccionario los distintos significados que presentan estas palabras. Amo, botones, río, jota, borrador, copa, lima, gato, lista, cura, calle, pesa, vela y gota. Vuelvo a enseñarlas y hasta la próxima clase.